Yo prendo la filmación también, este Bezrat Hashem, que podamos recuperar tiempo perdido. Vamos a estudiar, acá son las 4 de la mañana, uno tiene que centrarse, Baruch Hashem. Empezamos en estos días, la semana pasada entramos en el libro de Shemot. El libro de Shemot es como un salto vertiginoso. Por eso, veníamos muy tranquilos estudiando a nuestros patriarcas y todo lo demás. De repente somos un montón de gente, somos 600.000 personas en una generación, dos generaciones. Ya no somos una familia de 70 miembros repartidos en tres generaciones, sino que somos 600.000 hombres y cada uno con su familia. Y estamos en Mitzray. Hace un par de días alguien me preguntó una pregunta, alguien a quien quiero mucho me hizo una pregunta de esas difíciles. ¿Por qué Mitzray? ¿Por qué nos ensaneamos tanto con Mitzray? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu necesita o quiere que nosotros estemos en Mitzray para devastar Mitzray por completo? ¿De qué manera Mitzray es más grave que los que vienen después, por ejemplo? ¿Que los babilonios, que los romanos, que los otros que nos hacen mucho daño y que no les toca lo que les tocó a la gente de Mitzray? ¿No les tocan todos los azotes que tuvieron los de Mitzray? ¿No les tocan todas las cuestiones ejemplarizantes que ayer más en Mitzray? Y la primera pregunta que se me ocurrió, tú sabes que es una costumbre judía, ante una pregunta, contestar con otra pregunta. Entonces yo me pregunté si de verdad alguna vez salimos de Mitzray. Si alguna vez realmente logramos salir de Mitzray. Entonces te voy a proponer, les voy a proponer a todos los que nos vean luego, tratar de entender qué significa Mitzray para nosotros, para ver primero por qué nos tocó Mitzray, por qué le tocó a Mitzray todo lo que les tocó al cabo de los doscientos y pico de años que estuvimos allí. Y tratar de entender si es que salimos de Mitzray de veras, si es que sacamos a Mitzray de dentro nuestro de veras. Y esa va a ser la pregunta que Bézrat Hashem nos va a ocupar, y que seguramente nos va a quedar con puntos suspensivos, pero nos va a llevar a la reflexión y a enderezar nuestro trabajo sagrado de Bézrat Hashem. Todos hemos oído últimamente, estamos en tiempos muy postmodernos, muy New Age, se habla todo el tiempo de cuestiones de la mente y del espíritu, por todos lados. Hay cuestiones que los Yehudim venimos diciendo desde siempre, y que otras cadenas de tradiciones esotéricas también dicen desde siempre, y casi nunca nadie entendió, y que hoy día se hablan en público. Para citar un caso destacado, hay un canal en YouTube español muy conocido, que se llama Mundo Desconocido, donde a veces hay material de mucho valor, y en los últimos días... Por favor. Caramba. Sí, solamente fue a través de Skype, no fuimos a entrar en el Gathaus, y disculpen que estamos en vivo, sí. Ya. No. Sí, a la revista, escuérame la bolestia, no le interesa. No, no, por favor. Los últimos días, este hombre de Mundo Desconocido, que a veces pone cosas de mucho valor, puso un video hablando acerca de que la mente controla el cuerpo, de que la mente controla la materia. Y nosotros decimos eso toda la vida. Nosotros no yo, los yudim, la Torah. Decimos que piensa bien, y entonces va a estar todo bien. Decimos que podemos dictaminar que a col de toba, que todo es para bien, incluso lo que parece mal. ¿De qué manera sucede que no llegamos a materializar eso? Es mi pregunta. ¿De qué manera sucede que aunque sabemos que con nuestra mente podemos controlar y cambiar por completo el destino, no parece que lo hagamos de modo eficaz? Caímos en Mitzrayim. La propia palabra Mitzrayim, si la leemos cambiándole las vocales, los puntos, la misma palabra, se lee Mitzarim. Mitzarim quiere decir opresiones, contriciones. Mitzrayim es algo que viene a contraernos, a apretarnos, a oprimirnos, por definición de su propio nombre. No hace falta una búsqueda mística para entender qué es lo que nos va a suceder allí. Mitzrayim es el prototipo de lo que viene a, como si fuera a apretar un resorte hasta que el resorte junte la suficiente fuerza para pegar un salto, un salto inmenso, que de otro modo no iba a poder saltar. Buscando la respuesta a esa pregunta me encontré con un trabajo, un estudio de un profesor de la Universidad de Barilán aquí, de la Cátedra de Tanaj, de la Cátedra de Biblia, discípulo del profesor Ishaia Oleibovich, de quien hablaremos en alguna otra ocasión, lo he mencionado algunas veces. Fue un enorme sabio que murió hace unos años y que se animó a hacer muchas preguntas muy atrevidas en el mundo de la Torá. Cuenta el profesor Uriel Simón días atrás en una conferencia que dictó en Jerusalén. Cuenta que una vez se encontró con el profesor Leibovich y el profesor Leibovich le preguntó así, dime una cosa, ¿por qué sucede que en la Torá la Tum'ah, la Tum'ah es la contaminación, lo opuesto a lo sagrado, lo opuesto a lo que está en estado de pureza? ¿Por qué sucede que no hay Tum'ah, que no hay contaminación más terrible, más absoluta que la de la muerte? ¿Por qué sucede que a tal punto la contaminación que nos da la muerte es irrevocable? Un nazir, alguien que hace el juramento de ser nazir, nazareno le dicen en español, pero en español no quiere decir nada, que no se corta el cabello y no bebe vino y etc. El nazir no puede entrar de ningún modo a un cementerio. El Kohen no puede asistir a un entierro salvo de el círculo más íntimo de su familia. Y cualquier persona cuando tenemos Beit Mikdash y vivimos en estado de pureza, cualquier persona que entra a un cementerio por cualquier razón, después tiene que sumergirse en la Mikve, tan grave es la contaminación de la muerte. Hoy día nos lavamos las manos, pero en principio habría que sumergirse en la Mikve. ¿Por qué Mitraim, por qué la muerte es una contaminación tan pero tan grave que nos resulta irrevocable? Responde el profesor Leibovitch a esto, sorprendentemente, una pregunta al revés de cómo la plantearíamos cualquier persona común. El profesor Leibovitch dice la muerte es la contaminación la Tum'ah más grave de todas. Había Vodha Tum'ah, el arquetipo de los arquetipos de la Tum'ah, el patrón de los patrones de la Tum'ah, porque Mitraim rinde en culto a la muerte. Porque la muerte es el culto fundamental de Mitraim. y ahí fuimos a dar nosotros. Nosotros somos cultores de la vida desde siempre. Un Yehudí en todo lugar y sobre todo en Mitraim trae al mundo con ayuda de Hashem todos los hijos que puede, porque quiere cumplir con la mitzvah de poblar la tierra. Y fijaos que Mitraim, bueno, y antes que eso, y cuando un Yehudí pasa de esta vida a la vida en el mundo en el que todo es verdad, en general es enterrado sin cajón, es enterrado directo en la tierra para que su cuerpo sea acabado lo más pronto posible. Nada tiene que hacer la permanencia del cuerpo, la forma del cuerpo nada tiene que hacer después que el alma partió del cuerpo. El cuerpo debe descomponerse lo más pronto posible. Sabemos que los Tzadikim, dime. ¿En la actualidad dentro de las comunidades líneas, líneas formales, ¿cómo es el entierro? ¿Es así tal cual como lo está explicando o se utiliza la cara a fonte breve? En la mayor parte del mundo no es legal enterrar de ese modo. Aquí en Israel se entierra sin féretro. Se entierra dentro de un sudario, en tela, pero sin féretro. Ahora bien, también sabemos que el cuerpo de un Tzadik no se descompone nunca. Han habido casos que se ha abierto un sepulcro por error o se ha debido mudar por una razón u otra el sepulcro de alguien de un lugar a otro. Ahora, en este momento no me vienen nombres a la cabeza, pero hay tres, cuatro casos famosos en los últimos cientos de años de sepulcros de grandes Tzadikim, de grandes Rabanim que han debido ser mudados de un lugar a otro y de repente pasaron cien años de la muerte y abren el sepulcro y el hombre está entero como el primer día. Listo para el día de la resurrección para levantarse con su propio cuerpo tal como estaba el día en que murió. Pero los mortales comunes en general sabemos que cuando el alma parte del cuerpo el alma va a pasar por un camino largo y duro largo y difícil y todo el tiempo que el alma no logra llegar a su destino final en el Gan Eden el cuerpo también va a sufrir y hasta que el cuerpo no se descomponga del todo el alma va a sufrir. De modo que enterramos de modo tal que el cuerpo se acabe lo antes posible. ¿Qué sucede en Mitzrayim en oposición? Más o menos 1200 años antes de que el pueblo de Israel llegara a Mitzrayim según cita el profesor Uriel Simón al profesor Leibovitch ya 1200 años antes de que el pueblo de Israel llegara a Mitzrayim un faraón sometió a todo su propio pueblo al pueblo egipcio a un trabajo atroz para construir la primera de las pirámides ¿Qué es la pirámide? La pirámide es una sepultura la pirámide es una construcción basada en una forma geométrica perfecta diseñada para recibir energía y conservarla a modo de una batería gigante y de alguna manera en la fe de los egipcios en la fe de los Mitzrayim está que esa energía va a conservar cierto modo de vida de vida para la eternidad de quien está dentro y entonces dentro de esa pirámide colosal en su centro hay una cámara en la que el cuerpo momificado del faraón que es considerado un dios es considerado una deidad del faraón mismo en el mundo egipcio en el mundo de Mitzrayim ahí es puesto y alrededor de él en las paredes de la cavidad en que se encuentra le dibujan de todas las cosas buenas de este mundo grabadas en la pared todos los alimentos las bebidas en la paredes No, por favor, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a decirlo acá en el video para que lo vean los Javrim luego, vamos a comprometernos a hacer un esfuerzo serio esta semana tú y yo, para lograr de verdad conectarnos en Hangout a partir del próximo Shur, y lo vamos a lograr, entonces todos van a poder estar conectados. Estamos en Mitzrayim, entonces a este faraón que es enterrado, le dibujan alrededor de todos los placeres de este mundo, para que desde el dibujo no le falten para la eternidad, es el modo que tiene Mitzrayim de vencer a la muerte, de como si fuera vencer a Dios, vencer las limitaciones humanas, el faraón es un Dios en sí mismo, como si fuera, y va a seguir siéndolo para siempre. Nos encontramos por nuestra parte, que nosotros llegamos a Mitzrayim, y vamos a ser sometidos allí a la esclavitud. La esclavitud es algo que es aceptado en todo el mundo antiguo, y que es aceptado también en la Torá. Hay un modo de esclavitud que es aceptado en la Torá, la Torá tiene leyes para con los esclavos. Vamos a intentar comparar brevemente ese mundo del que tenemos que salir, ese mundo que tenemos que quitar de dentro nuestro, con el mundo al que tenemos que saltar, al mundo ese al que tenemos que saltar con nuestra conciencia, para de verdad haber salido de Mitzrayim. Tenemos un primer indicio. En el libro de Dvarim, en el Deuteronomio, varias veces a lo largo de toda la Torá, Kadosh Barjú nos recuerda que él nos sacó de Mitzrayim, en Dvarim hay un punto en el cual Hashem dice, yo lo saqué del Kur HaBarzel de Mitzrayim. ¿Qué es el Kur HaBarzel? El Kur es un horno, el Barzel es el hierro, el Kur HaBarzel es el horno para fundición del hierro. Un horno en el cual hay una temperatura colosal, en el cual, en la que sirve para fundir el hierro y darle forma nueva. De alguna manera es de lo que, perdón, es de lo que hablamos siempre, todas las experiencias que Hashem nos manda a vivir, es para darnos una forma nueva, para darnos la forma que tenemos que adoptar. Lo decimos en general acerca del estudio de Torá, pero eso mismo es válido, y claro, para entender para qué estuvimos en Mitzrayim, porque a diferencia de lo que nos pasó en el exilio con los babilonios o con los romanos, y en el exilio de hasta hoy día, no podemos decir respecto de Mitzrayim que por nuestros pecados caímos en Mitzrayim. Al propio Abraham Hashem le dijo, mira, va a suceder que tu descendencia van a ser esclavos en Mitzrayim, 400 años van a estar ahí, y después los voy a sacar de allí con tales y cuáles condiciones y con mucha riqueza y bla bla bla, ya estaba anticipado, no hay una cuestión de que por nuestros pecados caímos en Mitzrayim. Hay una suerte de, y esto es muy importante, y es muy importante estar, estamos haciendo un gran Kiddush Hashem al estar hablando de esto ahora cuando partíes la noche del 24 de diciembre, aquí ya es 25, dicen nuestros sabios que el 24 de diciembre por la noche, salvo que se trate de cosas que vienen de verdad a ser un Kiddush Hashem muy grande, está prohibido estudiar Torah, porque es el día en el que nació este tipo, el flaco es el que clavetearon, y desde el momento en que es el día en que nació, si uno se pone a estudiar Torah en ese día, es como si le estuviéramos dando fuerza a él, Hasbe Jalila. Entonces es muy importante hablar ahora de, de qué manera toda la doctrina que salió en el mundo cristiano de la culpa, de alguna manera nos contaminó a nosotros. Hay una doctrina que es cristiana y que nos contaminó a los ciudadanos también, contaminó al mundo entero, una doctrina constante de la culpa, y a veces las cosas no dependen de la culpa, a veces hay una causalidad que no es hacia atrás sino que es hacia adelante, una causalidad que tiene que ver más con los objetivos finales de lo que está ocurriendo y no con algo que yo haya hecho hacia atrás. ¿Se entiende la idea? No tenemos que buscar hacia atrás en Mitzrayim sino que tenemos que buscar hacia adelante. ¿Qué quiere Akadosh Baruj Hu? ¿A dónde quiere que lleguemos con nuestra conciencia tras Mitzrayim? Tenemos que lograr romper ese techo de Mitzrayim, esa prisión de Mitzrayim, esos Mitzarim que quiere decir literalmente opresiones para llegar a donde Akadosh Baruj Hu quiere llevarnos. graciosamente tenemos tres festividades en el año que tienen que ver con la salida de Mitzrayim. La primera es Pesach, Pesach presumiblemente conmemoramos la salida mismo de Mitzrayim. Shavuot conmemoramos que tras salir de Mitzrayim somos aptos después de 50 días para recibir la Torah. Nos paramos en el monte Sinai y recibimos la Torah. Shavuot plantea de qué manera tenemos que alistarnos para llegar a la tierra de Israel. Tenemos que pasar el tipo de entrenamiento que pasan los soldados rasos cuando recién entran en el servicio militar y les dan palos por todos lados y les enseñan a vivir sin agua, sin comida, sin luz, sin lo que haya que ser para que tengan coraje y puedan vivir bajo cualquier circunstancia. Bueno, ahora van a vivir en tiendas de campaña, señoras, se acabó la electricidad, no hay más comida gratis. Ahora dependen de la comida que venga de los cielos y todos los días lo mismo. Mi hijo soldado, mi hijo Yossi, cuando recién entró en el ejército se quejaba, todos los días la misma comida. Y uno pensaba, bueno, es lo mismo que le pasaba a nuestros ancestros en el desierto. Hay que aprender a vivir bajo condiciones que parecen duras. Eso es Shukot. Y se pregunta en esa conferencia a la que atendí el profesor Uribe Simón una pregunta preciosa. ¿Qué pasa con la entrada a Israel? ¿No tenemos ninguna fiesta que conmemore que entramos a la tierra de Israel? Tiene que haber un evento más. ¿Cómo que celebramos que salimos de Mitzrayim y 40 años más tarde no entramos a la tierra de Israel? ¿Dónde festejamos eso? Que es lo más grande de todo. Es el objetivo. A tal punto no parece ser relevante nuestra entrada física a la tierra de Israel que no parece que tengamos una fecha para hablar de ella. Pareciera ser que Pesach, siempre hablamos en Pesach que estamos en el camino de la esclavitud a la libertad. Y notablemente cuando Yeshua entró con el pueblo de Israel a la tierra de Israel, está escrito que se están cumpliendo 40 años. Si se están cumpliendo 40 años y salimos en Pesach, debemos estar entrando en Pesach también. De modo que Pesach no es la conmemoración solo de la salida, es también la conmemoración de la entrada. Y todo eso tiene que ser comprendido. ¿Por qué ambos eventos están juntos? Ambos eventos están juntos en la misma celebración porque acaso solo necesitamos un único salto que toma un único instante. Y esos 40 años son un proceso evolutivo que hacemos físicamente, pero que en realidad tenemos que ser capaces en un salto de pasar del estado de esclavitud al estado de libertad máxima, al estado de Gerut, a ese estado del que hablamos tantas veces, que es la libertad máxima en la que estamos absoluta y completamente sometidos a la única ley absoluta. Y no hay libertad más alta que esa. Nada que está por debajo de la ley absoluta del Creador nos puede someter. Y si nada que esté por debajo del Creador nos puede someter, nuestra libertad es completa, pues estamos ajustados con conciencia plena de Torah. Si vamos a ver de qué tenemos que salir. Dijimos que Mitzrayim se llama el kurha barzel, el horno de fundición de hierro. Estudiamos que en Sefer Bereshit, en el Génesis, cuando Allem se propone crear al hombre, dice, na'ase adam betsalmeinu kidmuteinu, dice, hagamos un hombre con nuestra impronta y de acuerdo a nuestra semejanza. Dice, na'ase adam, hagamos un hombre. Y entonces forma al hombre con barro de la tierra, con polvo de la tierra, e insufla por sus narinas un alma vital, un ánima de vida. Ese na'ase adam, hagamos un hombre, tiene el mismo valor numérico que kurha barzel, que el horno de fundición de hierro que representa Mitzrayim para nosotros. Tenemos que convertirnos en hombres de veras. Mitzrayim tiene que ser el lugar del cual salgamos hecho su nombre. Es tan claro, es tan maravillosamente claro. Tenemos que estar adentro de ese horno para adoptar una forma nueva, una forma de seres que están por encima de lo que había hasta entonces, y que son capaces de recibir Torah, de seres que tienen que aprender a vivir de modo milagroso. Y tenemos señales de eso antes. Ah, Israel, tú quieres ser el pueblo elegido. Bueno, no puedes ser normal. No puedes parecer como si vivieras de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Fíjate lo que ocurre. Sará es estéril. Rivka es estéril. Rahel es estéril. Tenemos siete mujeres estériles fundamentales en todo el Tanaj. Dios mío, donde hay semejante sobreabundancia de las matriarcas del pueblo de Israel son todas estériles. Y no dejan de ser estériles hasta que no hay un milagro explícito revelado que dice, solamente porque hay un milagro explícito revelado vas a tener descendencia. A los 90 años, o de un modo traído de los pelos, o tras mucho sufrimiento, sin eso, sin que eleves tu plegaria y desgarres tu corazón, no va a ser como cualquier otra mujer sobre la tierra, que sencillamente contrae matrimonio, se junta con su marido y quedó embarazada. No, no, no. Tú vas a nacer por puro milagro. Todo va a ocurrir por puro milagro. Y por eso en la salida de Mitzrayim, el Midrash se esfuerza en desplegar ante nosotros un universo de milagros tan desmesurado, lo hemos relatado en videos previos, ya los vamos a poner para la semana próxima, cuando nos toca salir de Mitzrayim. Hay Midrashim que cuentan cosas prodigiosas y pareciera que cada Midrash compite con el otro. A ver quién tiene cosas más grandiosas y más megalómanas para contar en términos de los milagros que hace a Kadosh Burjú para sacarnos de dentro de Mitzrayim. Vamos a ver brevemente, ahora sí, a nivel de nuestra conducta, de nuestra actitud como personas, de dónde salimos para ser quiénes. Decimos que en Mitzrayim hay esclavitud, pero también en el pueblo de Israel hay esclavitud. El pueblo de Israel también admite la esclavitud, solo que tenemos una mentira semántica en el camino. La palabra esclavitud no quiere decir lo mismo aquí que lo que quiere decir allí. Vemos que en Mitzrayim, perdón, en Mitzrayim la esclavitud es una función de las necesidades del Rey. El Rey es todo, el Rey es un Dios, el Rey es incuestionable, el Rey es dueño de las vidas y de los bienes y de las tierras. Las únicas tierras en Mitzrayim que no son propiedad del Rey, son propiedad de los sacerdotes. De hecho tenemos que estudiarlo en otra ocasión con tiempo, el gran articulador del poder más absoluto que nunca en Mitzrayim quien es, Yosef, nuestro propio Yosef, que en el primer año del hambre vende alimento a los egipcios a cambio de todo el dinero que los egipcios tienen y después de eso les compra sus tierras y los compra a ellos mismos y terminan convirtiendo a los agricultores egipcios en empleados del faraón, trabajando en las tierras que antes eran de ellos. Todo pertenece al faraón en Mitzrayim y todo es función del faraón. Los sacerdotes de algún modo tienen un estatus especial, son grandes terratenientes enormemente ricos ellos también y de alguna manera sirven de esa manera al faraón, su lealtad al faraón es indiscutible, porque son ellos la casta absolutamente privilegiada y el faraón puede hacer absolutamente lo que se le antoje con su pueblo porque él es una deidad en sí mismo. Vamos a empezar ahí la comparación, en el pueblo de Israel también hay monarquía, pero en el pueblo de Israel hay una monarquía que en términos modernos podríamos llamar una monarquía constitucional. La Torah trae un código de reglas muy claro para el rey. Podríamos decir que en Egipto cualquiera quisiera ser rey. En el pueblo de Israel yo personalmente preferiría ser un buen amigo del rey, pero ser rey es muy complicado. Los privilegios son ínfimos y las obligaciones son enormes. El rey no puede tener muchas mujeres, el rey no puede tener muchos animales, no puede tener muchos caballos, no puede tener un ejército muy grande a su servicio, tiene que tener muchísimo cuidado con muchísimas cosas, no tiene tiempo para dormir, tiene que escribir un Sefer Torah él mismo. Está sometido a juicio todo el tiempo, siempre hay algún profeta musitándole en el oído las instrucciones que debe cumplir. Para eso ser rey es espantosamente complicado. Veamos ahora a los sacerdotes. No solo es complicado, no hay ningún privilegio real. El rey judío, el rey de Israel, no puede darse una vida de placeres. Se cuenta que paró el faraón en tiempos de la esclavitud, cuando empezó la gran sentencia de muerte contra los varones, que no era solamente contra los varones de Israel. A tal punto el esclavo es propiedad absoluta del faraón, que el faraón puede decir, caramba, como dice que el pueblo de Israel, dice en Shemot, el pueblo de Israel está reproduciéndose mucho, seamos más inteligentes que ellos, y ahí se da una paradoja interesante, porque dicen, se están reproduciendo mucho, hay un peligro. Si llegan a ser demasiados, se van a juntar con nuestros enemigos algún día, y se van a ir de acá. Entonces, por un lado, el faraón tiene miedo de que el pueblo de Israel sean demasiados, por otro lado, tiene miedo de que se vayan. Esa es una paradoja que se ha dado con el antisemitismo a lo largo de toda la historia. Siempre, de algún modo, por un lado, tienen miedo de que tengamos doble lealtad en cualquier lado en el que estamos, de que no seamos absolutamente leales a los gobiernos bajo los que nos encontramos, y por otro lado no nos dejan salir. Eso es lo que siempre han hecho los antisemitas. Ahora, el faraón cuenta en Midrash que sufría de una lepra, de la enfermedad de lepra muy molesta, y sus brujos le habían dicho que el único modo de sobrevivir razonablemente con eso y hacer retroceder la enfermedad, era darse baños en sangre todos los días. Y todos los días, degollaban 150 niños para el baño de sangre del faraón. A tal punto la vida no tenía ninguna importancia. El esclavo no existe por sí mismo, no es baño de absolutamente nada en Egipto. Decimos del otro lado, perdón, antes de llegar al esclavo, decíamos los sacerdotes, el sacerdote egipcio también tiene un poder impresionante, es un terrateniente enorme, y es un hombre riquísimo, y hay que obedecer a todo lo que él ordena, porque él habla en nombre de los dioses. El sacerdote hebreo no tiene nada, el Kohen, la tribu de Levi completa, ni siquiera hereda tierras. Hay reparto de tierras para 12 tribus, pero esas 12 tribus no incluyen a la tribu de Levi. Hay 11 tribus en realidad, solo que Yosef se divide en dos, Efraín y Menaché. Pero en la tribu de Levi no tienen ninguna tierra. El sacerdote dice en la Torah, Hashem un hajalató, a Kadosh Barujú es su heredad, lo que él tiene para heredad es el servicio sagrado al Creador. No tiene que tener propiedad propia, él vive de lo que la gente trae al templo, pero no tiene cuenta bancaria en Suiza, y no tiene sociedades anónimas, ni organizaciones sin fines de lucro para juntar dinero dentro de ellas, no tiene nada. Él está al servicio del Creador, es toda una oposición absoluta, verso y anverso de la moneda. En lo que hace a la esclavitud, esto lo vamos a encontrar de un modo mucho más exagerado todavía. El esclavo egipcio, decimos, está al servicio absoluto del antojo de su amo. A veces ese esclavo es el pueblo de Israel, pero hay muchos pueblos que cayeron en la esclavitud en Egipto. Y el propio pueblo egipcio vivió eso en relación con su faraón. Los egipcios mismos son esclavos del faraón. Y cuando les toca construir a ellos una pirámide, no la pasan mucho mejor que el propio pueblo de Israel después. Ellos mismos viven en estado de sometimiento absoluto. Vemos cuando Moshé Rabeinu llega a Mitzrayim, cuando Moshé Rabeinu, perdón, antes de escaparse de Mitzrayim, está caminando por el campo, nos trae la Torah, lo hemos estudiado en estos días, y de repente ve a un egipcio que está golpeando a un judío, a un hebreo. ¿Qué hace Moshé? Dice, vayah Moshé Tamitzray, lo golpeó y lo enterró en la arena. Vienen acá algunos exégetas a tratar de tachar a Moshé Rabeinu como que es extremadamente celoso y es un exagerado. Al fin y al cabo, el egipcio solo le estaba pegando a su esclavo. Y viene Moshé Rabeinu y lo mata. Dicen nuestros sabios, dicen nuestros exégetas, que hay que atender a que el verbo que utiliza la Torah para decir que el egipcio estaba pegando al hebreo, es el mismo verbo que utiliza enseguida para decir que Moshé golpeó al egipcio y lo mató. El egipcio no estaba meramente castigando al hebreo. El egipcio, como estaba dentro de su derecho civil, es dueño de la vida de su esclavo. El esclavo no es suficientemente productivo. Lo estaba golpeando hasta la muerte. Lo estaba matando. Moshé, con el mismo verbo, lo golpea al egipcio y lo entierra y salva al hebreo. Vemos que la vida del esclavo no tiene ningún valor. La vida del esclavo es capital del egipcio. Si el esclavo le sale más caro que lo que produce, lo puede matar hipsofacto y listo. Encontramos en el concepto de esclavitud en la Torah, hay dos tipos de esclavitud en la Torah. Fundamentalmente. Es un tema para estudiar muy seriamente. Primero está el Hebe Dibri, el siervo que es hebreo y es siervo de otro hebreo. Que acá es donde entendemos un poco la trampa de utilizar la misma palabra esclavo, porque es básicamente un asalariado. ¿De qué manera se llega a esa condición? Se llega, por ejemplo, por deudas. Entonces, por deudas que no puedo pagar, llega un hombre a una institución en que debe trabajar seis años, máximo seis años, para aquel que es el dueño de sus deudas. Y hay toda una serie de condiciones que se deben cumplir. El esclavo hebreo no le debe faltar nada. Pero no solo no le debe faltar nada, sino que va a ser recompensado en el momento en que sale a la libertad. Y no solo eso, el esclavo en Egipto no es dueño de su tiempo en absoluto. No hay ningún momento en el que sea libre. Hemos hablado de eso largamente, acerca del ejemplo del que trae el Midrash, del egipcio que hace una fiesta por la noche en su casa y viene a las tres de la mañana, entra a la casa del hebreo, saca al iudí de la cama, se lo lleva a su casa y lo pone a su tener una antorcha. Puede entrar, el heudí no es dueño de sus cuatro amores, no tiene dos metros por dos metros que sean de él. Todo el tiempo es invadible, es quitable de su entorno. En cambio, viene la Torah revolucionariamente y dice que el día de Shabbat, el día de Shabbat es para ti, y para tu hijo, y para tu hija, y para tu siervo, y para tu animal, para tu bestia, para tu vaca, para tu burro, todos tienen que descansar en Shabbat. Hay un tiempo en el cual a todos les corresponde el descanso, hay un tiempo que demuestra que cada persona a la postre es dueña de sí, que cada persona es responsable por sí, también, cada persona tiene un servicio que prestar más alto que aquel al que está sometido en la servidumbre. Lo mismo ocurre de un modo distinto con el siervo, con el esclavo, que no es hebreo, que proviene de los pueblos enemigos, proviene de guerras en las que otro me atacó y el pueblo de Israel venció, y de los que tomó, de los rehenes que tomó, no los rehenes, de los prisioneros que tomó, pasan a trabajar para el pueblo de Israel, y esa es la única recompensa que reciben los soldados que salieron a la guerra, porque el ejército de Israel no es un ejército asalariado, es un ejército ideológico. Entonces, lo que queda es el botín y los prisioneros, que van a trabajar la tierra para el pueblo de Israel, etc., pero las condiciones en que ello ocurre son absolutamente distintas, no solo tienen el tiempo de descanso pautado, el cuidado de su salud y el cuidado de todo su entorno está a cargo de su patrón, y pobre del patrón se castiga a su siervo en la Torah, de modo que le causa algún daño. Dice la Torah explícitamente, donde plantea las, si la memoria no me falla, en parashat mishpatim, si viene el amo hebreo y castiga por alguna razón a su siervo y le rompe un diente, o le daña, la Torah trae dos ejemplos, ojo y diente, pero nuestros sabios explican que son ejemplos, son patrones que se proyectan a 24 órganos, a todos los órganos externos. Si hace, si le realiza cualquier daño notorio, el siervo sale a la libertad inmediatamente, y no solo sale a la libertad inmediatamente sin más trámite, sino que en caso de cumplirse la condición de que él lo acepte, y de que esté interesado en ello, tiene la posibilidad de pasar a guiur inmediatamente, y convertirse en un ciudadano equivalente a su antiguo patrón, dentro del pueblo de Israel y en la tierra de Israel. A tal punto todo eso porque se le hizo un daño. Y si, a diferencia del egipcio que podía matar a su esclavo y dejarlo tirado por ahí, si Hasbe Jalila, un hebreo, tiene un siervo de otro pueblo, y por alguna razón le causa la muerte, dice la Torah, Nakomi Naquem, Nakomi Naquem, la muerte será vengada, o sea, el que le produjo la muerte de un siervo es condenado a muerte. Estamos hablando de un sentido moral absolutamente opuesto, estamos hablando de un culto a la vida versus un culto a la muerte. El faraón necesita pirámides para eternizar el cuerpo. El Yehudí necesita tomar sobre sí todo lo que ocurre en este mundo como algo que tiene un propósito ulterior, un propósito trascendente, que no importa si viene de una culpa hacia atrás o no. Lo que importa es que todo tiene un propósito, todo es para bien. No importa de qué vienen las cosas, importa hacia dónde van las cosas. Importa que yo sé que yo estoy caminando hacia el mundo por venir, importa que yo sé que estoy en un pasillo, que me tiene que llevar hacia otra parte. Importa saber que no tengo nada que hacer eternizando mi mundo físico aquí, que todo lo que paso aquí tiene por sentido ulterior lo que estoy construyendo para una vida espiritual en la que no necesito este cuerpo. Este cuerpo lo voy a recuperar con ayuda de Hashem y se va a reconstruir del modo en que hoy día los genetistas ya son capaces de comprender, pero toda la vida los otros pueblos se rieron de nosotros al respecto, de qué manera se va a reconstruir el propio cuerpo. Hoy día sabemos que alcanza con ese huesito ínfimo que llamamos luz, como hemos estudiado, y que ahí está toda la información para hacer florecer el cuerpo entero en derredor. Y hasta ellos lo saben, como no lo vamos a saber nosotros. Pero que el resto del cuerpo está solamente al servicio de un propósito ulterior, de un propósito que es el salto de nuestra conciencia hacia otro lado. Dice la Torah, dice la Torah respecto del Ger, respecto del que viene de otro pueblo y se convierte al judaísmo. Dice la Torah, y lo amarás como tú mismo. Porque fuisteis Gerim, Gerim en otro sentido, Gerim de lagur, Gerim de moradores en tierra extraña, en la tierra de Mitzrayim. Tú fuiste extranjero en otra tierra y te trataron muy mal, tú debes invertir eso y recibir al extranjero que viene a apegarse a ti, de un modo opuesto a como te trató a ti Mitzrayim. La Torah parece plantear una causalidad, una necesidad de que exista el precedente de Mitzrayim para que yo sepa cómo comportarme con el Ger, para que yo sepa cómo comportarme con aquel que viene a mí y que viene a incorporarse a las filas de Israel. Y dice, ve a Abta lo camoja, y lo amarás como ti mismo, como tú mismo eres capaz de amar. No hay muchos amores de ese tipo en la Torah. Tenemos la Mitzvah de amar a Hashem, ve a Abta et a Yem lo queja. Tenemos la Mitzvah de amar al prójimo en general. Y el prójimo en general es en círculos concéntricos. Entonces empieza en el pueblo de Israel y recién después se extiende. Y por último tenemos la Mitzvah, que dicho sea de paso, aprovechando que hoy es 24 o 25 de diciembre, es un disparate atribuirle al flaco esto de él ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto está explícito en la Torah. Esto es judío desde siempre. Y por último tenemos específicamente, hay que amar al Ger. No sólo aquel que es de la familia, que de alguna manera tiene tus mismos ojos, ¿cómo no lo vas a amar? Tu prójimo, digo no, viene tu nieto a tus brazos y tiene tu mirada, tiene tu nariz. No puedes no amarlo. Es tuyo, es fruto de tus entrañas. No, no, el Ger. El Ger que viene de la otra punta del cosmos y no tiene tus propias facciones, no tiene tu propia mirada, no parece parecerse mucho a ti. ¿Cómo haces para amarlo? No, esa es la prueba. Esa es la prueba porque el trabajo es el del alma. Y si el trabajo es el del alma tenemos que juntar fuerzas. A diferencia de Mitzvahim que aprovecha toda ocasión para someter, porque su culto es para la posteridad en la muerte de sí mismo y el culto que van a ofrecer es aprovechar todos los recursos de este mundo. Para ir a la posteridad de ellos, nosotros lo que hacemos es entregarnos por completo. Nuestro trabajo es neutralizarnos, invalidarnos, desinflar nuestro ego, desinflar nuestra importancia por completo frente al Creador, querer afundirnos en el Creador y llevar con nosotros a todo quien se quiere apegar a la Torah. Y cultivar de ese modo la vida en términos de que la vida es proyectable a vida eterna, pero no en términos de individualidad, objeto de culto yo, sino en términos de objeto de culto el que da toda la vida. Objeto de apego el que da y el que crea toda la vida. Quiero terminar, ya que estamos hablando de esclavos, y ahora más tarde con ayuda de Hashem voy a complementar esto con un shiur específico que hicimos sobre esto hace un par de años, donde nos extendemos mucho más, pero el título es importantísimo. Hay tres categorías en las que se puede ubicar la relación de cada quien con el Creador. Y estas tres categorías, volviendo al principio de lo que hablábamos, son tres estados de conciencia fundamentales, y dependen de nosotros. Depende de nosotros en qué tono nos relacionamos con el Creador. Uno puede ser Ebed Hashem, uno puede ser esclavo, siervo de Hashem. Dicen nuestros sabios, es mucho más grande aquel que está obligado a cumplir una mitzvah y la cumple, que aquel que no está obligado y la cumple. El que no está obligado y la cumple, es por ejemplo el que está en camino del Giur. Entonces se pone tfilín, no tiene obligación de ponerse tfilín, pero tiene el mérito de ponerse tfilín. Nuestros sabios dicen que es más grande el que sí está obligado y lo hace. Y suena muy extraño, pareciera que aquel que se ofrece a sí mismo voluntariamente, pero aquel que se ofrece a sí mismo voluntariamente no llega todavía al fondo de la cuestión. No recibe de los tfilín lo que va a recibir el que está atado ya naturalmente, ya en el fondo del alma con los tfilín. Por eso aquel que lo hace voluntariamente tiene que seguir caminando hasta llegar al fondo de la cuestión, hasta poder completar su Giur eventualmente. Ese es el estado de Ebed Hashem. El estado de qué, es el de quien no hace las cosas, no cumple mitzvot porque es un placer cumplir mitzvot. No cumple mitzvot porque bueno, los tfilín, ¿sabes lo que se siente con los tfilín? ¡Qué maravilla! No, cumple mitzvot porque Hashem dijo que hay que cumplir mitzvot. Y punto. Lo demás es accesorio. Pero Hashem ordenó ponerme los tfilín, me guste o no me guste, me dé placer o no me dé placer, me sienten bien los horarios o no me sienten bien los horarios en que me tengo que poner los tfilín, yo me pongo tfilín. Por eso es más grande, porque él somete a su propia voluntad, aunque no le cause placer. Pero hay un estado ulterior, hay un estado en el cual decimos que somos hijos de Hashem. El Ebed, el siervo, vive en régimen de sometimiento a una disciplina. El hijo un poco menos. El hijo también tiene una disciplina, pero caramba, el hijo puede despertar la misericordia de su padre con relativa facilidad en general. Tu niño te sonríe y ya te deshizo la argumentación que tenías para castigarlo y dejarlo sin golosina hace una semana por haberse portado mal. Ni hablar a un nieto, ahí ya son palabras mayores, lo perdonaste de antemano. Cuando llegamos al estado de hijos de Hashem, la situación es ya muy otra. Ya en vez de decir, por favor Dios mío, salvame, digo, papá, por favor, ¿no ves que me falta? ¿No ves que soy muy chiquito para darme cuenta de que debo vivir solo con esto? Necesito. Bueno, hay un estado tercero, y de vuelta, lo estoy diciendo solamente en títulos de capítulos porque hemos abundado mucho en esto y el Bezrat Hashem, el shiruvah, lo voy a poner en línea en un rato. Hay un tercer estado, es el estado de Ashir Hashirim, del Cantar de los Cantares. Es el estado en el que somos la novia de Hashem, somos la esposa de Hashem, somos el polo femenino que recibe de Akadosh Baruj Hu. Ese adquiere Akadosh Baruj Hu, ya no ves que ponga disciplina o no ponga disciplina. Akadosh Baruj Hu le compra alhajas, Akadosh Baruj Hu lo viste, Akadosh Baruj Hu le da de comer. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Tiene que darle hijos a su marido de Bezrat Hashem. Tiene que procrear, tiene que expandir la sacralidad, tiene que expandir la luz de su marido. El camino que tenemos que hacer en ese tránsito que vemos que es instantáneo, en Besaj, de vuelta, es la salida y es también la entrada. Salimos de Mitzrayim y entramos a Israel. Así. Bezrat Hashem, y es más, podríamos decir que hay 42 pasos, como hemos estudiado, y vamos a abundar en eso este año más aún, Besajim, hay 42 estaciones en el desierto, que se corresponden con el nombre de 42 letras, con todos los nombres que se llaman 42, que son los nombres sagrados para elevar el alma de un estado a otro. Y si decimos que hay Pesaj en ambos extremos del camino, y 40 años en el medio, ahí también tenemos las 42 estaciones. Pesaj 40 y Pesaj son 42. Todo el camino es reductible a un único instante, a una única conmemoración, a un único Pesaj. Y decimos que, ¿por qué le llamamos a Pesaj, Pesaj? Kipasaj Hashem, porque Hashem saltó, salteó. ¿Qué salteó? Específicamente en la muerte de los primogénitos, salteó las casas de Israel. Pero el hecho de que ese sea el verbo que utilizamos, nos da la idea de que somos capaces de saltar de uno al otro estado de conciencia. Saltar del estado de Mitzrayim al estado de Israel, en términos espirituales. saltar del estado de esclavitud al estado de libertad. Del estado incluso de esclavos de Hashem al estado de esposa de Hashem. Al estado de relación conyugal con nuestro Creador. Al estado en que todo ocurre de modo milagroso y de modo directo desde lo alto. Al estado en que el man que proviene de lo alto, ya es algo que podemos darnos por sentado, nada tenemos que hacer para cultivar en la tierra que no sea procrear a partir de la luz que recibimos del Creador. Y eso es lo que nos debemos dedicar a trabajar. Y yo quiero presumir que con la formación que tenemos hoy día en nuestros días, eso es gran parte de lo que debemos interpretar cuando tenemos tantas mitzvot, tantos mandamientos, que son Zeher Le Yetziat Mitzrayim. Que son en recuerdo, que ya aprendimos que no es en recuerdo, es para activar en nosotros la salida de Mitzrayim. Para salir de la conciencia de opresión y pasar a la conciencia de el mundo en expansión. Pasar a la conciencia de una vida espiritual en la cual los límites y las leyes en las que estamos sometidos son sólo las del Creador. Y ya no más las cosas que usualmente sentimos que nos limitan y por tanto nos limitan. Sentimos que nos someten y por tanto nos someten. Sentimos que nos oprimen y por tanto nos oprimen en esta vida y en este mundo. Benzrat Hashem que logremos salir de Mitzrayim este año, en estos mismos días, y tener a Mashiach Tzidkeinu con nosotros. Benzrat Hashem, mi querido amigo, yo ahora tengo que pasar a otro Shihur. Dime. Una pregunta en cuanto a lo que es el Nacir, aparte de que está el centro de no tomar vino y no tocar un cadáver alguno, en cuanto a lo que es los familiares cercanos, ¿cómo va a ser el Nacir? En este instante va a ser difícil, pero el Nacir creo que no puede con ninguno. El Kohen puede con su padre, con su madre y con sus hijos. El Nacir, si la memoria no me falla, no puede con ninguno, pero no recuerdo de memoria, de todos modos es muy fácil. Está en el Yurhan Aruj, hay alejotes específicas, para cada caso y para cada situación. Una última pregunta, David. En cuanto a la información que me llegó, quería saber si es que era tan mal esa información. Decían que al momento de la salida de Egipto, también fueron algunos de Egipcio, fueron ahí, ¿no? O el pueblo hebreo. ¿Ellos comisieron para Pesach, para celebrar? Porque dice que hay que estar desircuncidados. ¿Todos ellos pasaron por desircuncisión? No, pero no solo Egipcio, fueron mucha gente de muchos pueblos que eran esclavos. En Mitzrayim se unieron al pueblo de Israel, y según explican nuestros sabios, fueron ellos los que hicieron el becerro de oro, más tarde. Es todo un tema enorme, del que también hemos tratado y Bessrata Shem vamos a seguir estudiando, el tema del Erev Rav. Porque el tema del Erev Rav, de la descendencia de esos pueblos que se nos unieron, es un tema tristemente muy pero muy actual en nuestra generación. Y está previsto que es un tema muy actual en la generación del Mashiach, Bessrata Shem. Y hoy día, hoy día esas almas que siguen, algunos son judíos, pero muchos de ellos siguen disfrazados de judíos, y siguen sometiéndonos por muchos lados, y siguen causándonos graves problemas, y hay que saber identificarlos espiritualmente. No hay un tema de identificación física, Hasbe, Jalila, no nos dedicamos a eso, pero hay que entender espiritualmente, que cosas de las que nos pasan tienen que ver con el tono de conciencia de ese Erev Rav, que sigue introduciendo cosas que no son nuestras, como si fueran nuestras, pasándolas de contrabando por la frontera espiritual de Israel, y liberarnos de esas cosas que nos contaminan, y que a veces se convierten en techos, que no nos dejan ver en el cielo, y no nos dejan salir de Mitzrayim de veras. De modo que tenemos que abocarnos a salir de Mitzrayim, Bessrata Shem. Mi amigo, espero noticias tuyas, y actualizarnos, para todos los Javerín de Ecuador que no pudieron estar en vivo con nosotros, Bessrata Shem, ocúpense junto con Daniel, de que con alguna cuenta estemos juntos en Hangout, para nuestro próximo Shibur, y Bessrata Shem, estamos en contacto, para coordinar todo lo necesario. Javerín queridos, un fuerte abrazo, y Brajá para todos. Igualmente, Toda Rabah Rabiru. Coltú. Shalom, shalom. Shalom, shalom.